amigos pues que creen una de mis camisas favoritas está manchada como le quito la mancha me pasaron una receta voy a ver la voy a intentar les voy a platicar si funciona o no para que lo hagan en casita vale se supone que tengo que poner agua a hervir en una olla grande y echarle mucha sal ya que esté hirviendo apagarle echarle la prenda o sea mi camisa favorita y de ahí moverle moverle un ratito de tenderla y dejarla de sol vamos a ver si funciona si funciona para que lo hagan en casita veamos ya está hirviendo el agüita aquí está la sal de mi maleta gorda esta es la sal yo tengo sal así como de mar pero cualquier tipo de sal se la echamos vamos a revolver que se deshaga la sal vamos a mañar como ven ya la sal ya se está mezclando con el agua y ahora regresamos aquí está la mancha vamos a ver si no se me quema eh por amor siguiendo consejos raros la charla es agua hirviendo recuérdenlo agua hirviendo con sal a pesar de hirvir unos minutos se supone que después de esto se le tiene que quitar esa mancha que tiene pues ya pasaron como cinco minutos ya le moví le moví le moví ya está un poco fría el agua ya está aquí la camisa lavar y bueno no cocinita cocinadita se queda atendida y vamos a ver mañana como amanece espero funcione no perdí masito un ratito ahí les aviso bye 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 ¡Gracias!